Es el último día de la cumbre del G7 en Japón. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se llevó los reflectores en Hiroshima y en el último día se encontró con el primer ministro japonés. Fumio Kishida agradeció la presencia de Zelensky y subrayó el apoyo del grupo con Kiev. Estamos comprometidos con Ucrania y estamos con ellos. Primero para devolver la paz. Estamos decididos a hacerlo. Además de reunirse con el premier japonés, Zelensky se reunió con los jefes de Estado de Canadá, Francia y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania con un valor de más de 300 millones de dólares. Hoy voy a anunciar el siguiente tramo de la ayuda estadounidense a la seguridad de Ucrania, un paquete que incluye munición, artillería y vehículos blindados para reforzar las capacidades de Ucrania en el campo de batalla. Otro de los temas que lideraron la agenda en las reuniones fue el papel de China en la economía mundial y en su rol de mediador en la guerra en Ucrania. El primer ministro británico, Rishi Sunak, calificó al gigante asiático como el reto más grande en nuestros tiempos. El G7 también demostró unidad de propósito respecto a China. China plantea el mayor desafío a la seguridad y prosperidad mundiales de nuestra era. El grupo de los siete finalizó su ciclo de reuniones anuales demostrando unión en su política exterior como bloque, pero avivando las tensiones con China. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.